Escucha, hey yo, esto es rap puro, del alma, Money Maker Beats, DJ Espy, Juan Priest Tyler Tengo la muela, podría, el río en la entía, la mente perdía, crecía, nunca se fía, lo lía antes de liarla Esta situación me va a sacar la bestia barda, si es que no soy yo desde que tú me ahogaste el alma Yo quiero soltarla, que vuelve hasta matarla, otra yo que no merezco, que no siento que me ladra, que estoy hasta allá Yo no soy la sociedad, tus cuentos ni tu karma, pueden cambiar las cosas cuando quieras, yo lo sé Otra cosa es que las cambie porque sé que duele y todo lo que no toco se convierte en bola de nieve Y fuera sale el sol, pero por dentro llueve, ya no aguanta nadie que me queme Porque no suelto semen, porque no cumplo el caché, no me asumir del que nada tiene Sino el que reconoce con valor quien de verdad es Tengo un gran mensaje, difícil de explicar En el fondo somos particular Ha empezado el juego, cuál es tu posición en el tablero Es tu película, escribe el final Oye Vuelve, fuera sal, sale, sal, sale el sol Pero, 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 por dentro dentro llueve Nadie que me queme, nadie, nadie que me queme Que me portes, portes, porque sé, 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 sé que duele Tengo la fecha vencida, soy una cría que fría Cuando le toca la haría, no mira, no mira, no guía Tía, cómo pierde su energía Apagando el globo fuera cuando dentro ardía Si yo pudiera volver a otra no volvería Todo lo que yo sé, no lo aprendí en un día Es más ciego el que no quiero verte, el que no mira Chía, estás dormida todavía Tengo un gran mensaje, difícil de explicar Cuando no quieres verse, se inventa una película Si no paso por el aro, me quieren crucificar Pero yo no entiendo que no estoy en su cuadrícula Uno tiene una verdad, pero no escucha el resto Yo te hablo desde el alma y con lo opuesto A veces desconecto, porque si no me afecto Y si me convierto en bestia, luego pronto me arrepiento Deja que te llegue lo que te haga vibrar Porque si sucede que tú lo necesitabas Tú no sigas al viento si no sabes a dónde va Tómate tu tiempo porque no existe el mañana Deja que te eleve lo que te haga vibrar No le eches más cuenta a quien no me deja nada Solo tú recoge lo que tú quieras sembrar Sigue tu camino si lo sientes en el alma HIP HOP